Música Cuidado con la cámara Vamos a hacer caldo de pollo hijos Para hacer caldito de pollo amigos Pollito 50 pesos pendejo no mames están carísimas Vamos a pedir más No mames 50 euros está caro Y nos mandaron un poli ¿Creen que vamos a robar? A huevo pero como supieron Ya no están Checando que nos robemos Obviamente estamos robando amigos Pero esto queda entre nosotros dos El camarógrafo lleva 3 pedazos de pollo Atrás en su culo No lo pude detener Está fuera de control este güey Un pollo completo limpio Esto contará como un pollo cabrón Si güey 4 zanahorias cortadas 4 tallos de apio Una cebolla blanca cortada Y 4 dientes de ajo sin cáscara No tengo tanto varo para eso cabrón Un tomillo ¿Qué es un tomillo? Agua Ya chingados en nuestra madre 2 cucharadas de sal de grano Un puño de pimienta negra ¿Horas? A la vida ¿Cuánto? 4 horas para 4 personas Vamos a comer A ver Pues los ingredientes dicen 5 zanahorias No hay tanto varo para 5 zanahorias amigos Vamos a llevar solo una Vámonos Oye güey ¿Y ese zeta te lo prestó tu mamá o qué? Mírame pendejo Vuelve a hacer ese chiste y te despido cabrón ¿Usted sabe y no sabe en dónde está ese? Mira, está algo de pollo ¿Me puedes poner? Es que no le sé Está ese güey Está ese Ya sé Gracias ¿Originales? Sí güey 350 papi 350 Si me los armo Qué lindo es hacer del súper Esto va para el editor Para el editor Mejotito Esto no lo pongas editor Sí, ponlo editor Que vean la mierda que es ¿Y si sacamos como una toma Sacando el pollo de aquí Y le echamos zumito Con mi foto de niña güey Andale Dos monos ¿Te puedes hacer cagado oye? Soy racista ¿Qué tal me veo? ¿A ti? A ti A ver Es que vamos a la ventana Sí, a ver Mira hacia acá Sí Ya está Para este calor ¿No se antojan unas paletas? Un tutorial Paletas De caldo de pollo Se antojan Tenemos que cocer ¿Sabes cómo cocer el pollo? Pues la hacemos aquí, ¿no? Para hacer estas paletas De caldo de pollo Vas a necesitar Estos ingredientes Una zanahoria Pollo Caldo de pollo Un molde Para hacer las paletas ¡Vamos a hacerlas! Poyito Oh, se sintió Juego Cabrón Hasta me voló algo Cabrón Ahora sí Fácil Cocinamos el pollo ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué vamos a ver? Oh, mames Una limpiadita Tu horno Cabrón Una olla Taza Lo que sea Oh, mames Cabrón Cielos Qué macizo Más, no huele mal Pero Huele a pollo Sí Es que a veces Me ha tocado oler pollos Que huelen a culo Le echamos agua a esto ¿Cómo se prende tu estufa? ¿No explotamos, cabrón? Y la gente Y la presa Calentamos Hervimos El agua ¿No tienes microondas? Y la hervimos La precalentamos ahí Para que ya no tarde tanto Jue puta No sé hablar Esperamos Estoy haciendo un desmadre Ok Una vez que tenemos el agua hecha La calentamos, amigos Para que su pollo Quede bien cocido Y no les dé sífilis O tifoidea Tengo sífilis Ya está Mientras hierve el agua Vamos a darles Un poco de educación sexual, amigos Con una zanahoria Algo que probablemente Nunca habían visto Porque son vírgenes Tres hijos de toda su puta madre Y que el camarógrafo nos prestó Porque tampoco los usa Hay que ser cuidadosos al abrir esto Huele a mierda Huele esto, güey No te pongas eso, eh Neta No uses esto Huele a vagina, güey Qué rico Qué rico No huele mal, pendejo Es que están tus manos de pollo, güey Ah, era de pollo, era de pollo Es cierto, eh Güélelo Güélelo otra vez Desde mis dedos A ver si huele mal A ver si es de yo No, tú estás mal Tú estás mal No, tú estás mal Pero huele a chicle, güey No, güey, no, 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 güey Estás mal, güey Estás mal Huele a mierda esto Desde mis manos Qué asco, güey Neta, voy a vomitar Quita... Dame esta mierda Vamos a hacer pinche video Y a chingar a su madre Vamos a ponernos el condom Para hacer un caldo de pollo Este paso es indispensable Ya que Podemos No se me ocurre nada Como pueden ver Huele al culerísimo, güey A ver, pruébalo No sabe mal, eh No es paleta, pendejo Está rico, eh No, no está malo, no está malo Cantando... Güey, un video de cantando condones Ándale, anota eso Anota eso Picamos puntito Ahí vas Pero si ustedes tienen un pito Tamaño o zanahoria Se les va a acabar hasta el condón Oye, pero es un buen pito ese, eh Buen pito O sea, sería puntito Pero ve, ve, ve No hay... Trae textura, hijo Tócalo Es un buen condón Güey, el condón es largo, güey O sea, que ustedes no van a usar Madre mía La de lubricante, ¿qué tal? Ha sido, está su pene Quede pegado Y ahora, prueba de condón Si se corta Le mandamos a... Playboy Playboy No mames Cortó la zanahoria Pero no... A ver, ven, ven acerca a la cámara Vamos a hacer la prueba Venga a tu madre que no se cortó el condón No mames ¿No se cortó? No, güey, sí se cortó la zanahoria ¿No se cortó el condón? No, güey A ver Mira Estirando ¿Vieron? La virga Si les cortan el pito alguna vez Pónganse condón, hijos Virga Pero ya saben Si su esposa está enojada Véanme con el condón, güey Ah, sí, no, no, ya está, eh No se ha cortado Playboy Muy bien ahí, eh Recomendados Muy bien No está cortado, pa, que vean A ver Échale agua Ah, le iba a soplar, pero va Se ve que te gustó el sabor del condón, eh Es que está rico, pa Venga Así no se cortó para nada Listo Qué asco, eh Listo El agua está caliente Procedemos Pollito Me brincó, cabrón Estabas pollitos, ¿no? Buara Pues no sé si se le tenga que hacer esta espuma verde Si es normal O si compramos un pollo hecho cagada con sífilis Pero No hay pedo Ustedes sigan el tutorial Apagamos el fueguito Pendejo, el consomé Eso era antes, hijo Consomé de pollo Great value 12 pesos En su súper Con precio y todo Un cubito ¿Qué hago, güey? Mami Ahora sí Texturita Consomé de pollo Tiene que quedarnos chingón esto A ver si nos explotamos Me quemé Me quemé Vamos Llama a la policía Ni pedo Qué bueno que no es mi casa Porque yo no voy a limpiar No sé qué más hacer Estuvo cerca de mi dedo Echa una zanahoria La zanahoria No falta Ah, tú hay condón Qué asco, güey Se me olvidó, güey Zanahoria al gusto Se le puede echar Eh No sé, condón la boca Se le puede echar Cebolla Ajo Ajonjolí Brócoli Y apio Cebolla Cebolla Ya lo dije Pero fotros Estamos jodidos Pinches perros Cállense Estoy grabando Pinche perro de mierda Cuchillito Para revolver Chill Tranquilo Vamos a ver si el pollo Ya está quedando bien ¿Qué? ¿No era desmenuzar el pollo primero? Sí Pues el pollo se ve pendejo, eh Se ve chingón Pues ahhh Chingue su madre, sí ¿Quién zanahoria? ¿Por qué ahí, güey? Hay un bote de basura, idiota Te preocupes Recoja Acercate Vamos a terminar de grabar Ahorita lo recojo, pendejo Vamos a terminar de grabar Editar, ¿qué pedo con tu jefe? No soy su jefe Soy su empleado Scrappy deja de decir tantas tonterías Y limpiar la casa Jaja Vean como quedó el caldito de pollo Nada más vean ese manjar Qué rico De la chingada, cabra No, si no Me voy a quemar, güey ¿Están viendo esta técnica? Men Se la echamos Al envase Una rosillita, ¿no? No mames Se evaporó todo el agua, cabrón Me ha caído el pollo, güey La chingue su madre Tenemos Primera parte de la paleta De caldito de pollo lista Dos pollitos Zanahoria Caldito de pollo Mmm Ahora Viene la parte difícil Los palitos Mira, mira, mira Allí hay uno No, se tiene que ver bien, hijo No, no se va a ver bien, güey Desde el principio Desde que le pusiste un condón A la zanahoria No, ni pedo Puta, ya se me cayó uno, güey Ya estaba bien hace rato Ahí está Y ahora Y ahora Dejamos Que nuestra paleta De caldito de pollo Se congele Cuatro a cinco horas Aproximadamente ¿Qué soy yo? Camarón brazo de mierda Está lleno, güey No se preocupe Es la verga el vitor Mira, mira, mira Palito de paleta Entra el aluminio Palito de paleta Se queda Arriba del aluminio ¿Estás siguiendo el tutorial? No, ya te manché la toalla No, eres un pendejo, güey Acomodamos De manera estratégica Se cayó Listo Tenemos paleta De caldito De pollo Hecha Esta receta Francesa Un toque alemán Y mira ya Qué rico va a estar esto ¡Cállense! Paleta de caldo de pollo Vamos a esperar, amigos A que se congele Y Listo Una paletita Para el verano Vámonos Cero comida Fue desperdiciada En este video El caldo de pollo Tomó mucho más tiempo De congelar De lo que esperábamos Fueron 24 horas Enteras Y no ha acabado De congelarse Parece pinche smoothie Pero Queremos paleta Yummy No se va a caer Y no se congeló De todo Que es lo peor Que afronta Y hay agua Quitamos el exceso De caldo Para nuestra paletita Que perro asco Para sacarla Puta madre Los palitos No funcionaron Pero Pero está congelado Ya sé Aquí Espera No, no grabes esto Iu Que asco Iu Iu Que es esto La paletita Hijo Está buena Me pasó Que iba a desayunar Para el veranito Para el veranito Paletita De caldo de pollo Recetita rápida 24 horas Tomó hacer esta paletita 24 horas Riquísimo sabor Perfecta Para el verano Perfecta Para cuando te vayas A la playa Acapulquito Que rico Que rico Preparen sus paletas Antes de su viaje Se me está escurriendo Toda la paleta Que puto asco Quebrón Todo salado We Creí que iba a saber A hielo We No, no, no No se va A la boca Que rica Nom, nom, nom Gros Quita ya 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 Ya